Hoy la directora general nos ha informado de cuáles son las novedades y los avances que se van a desarrollar en la segunda y última fase con la creación de dos líneas nuevas y el aumento de frecuencias en otras tres líneas, además de mejores conexiones de Cartagena con Murcia, Lorca, Mazarrón y Águilas. Se va a trabajar, por tanto, entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma en el refuerzo de las comunicaciones entre los dos municipios, entre Cartagena y Murcia. Una de las principales novedades de las que me ha informado la directora general es el servicio a los alumnos universitarios. Vamos a mejorar en esta segunda fase la conexión de la Universidad Politécnica de Cartagena con los alumnos procedentes de Lorca, que van a tener en concreto 24 autobuses más. Solo es el dato que digo yo porque me consta que la directora general, que es de Lorca y estudió aquí en la Universidad Politécnica de Cartagena, vivió el horror de tener que llegar de Lorca a Cartagena en dos horas, y por eso ha tenido especial sensibilidad con todo ese equipo técnico para que ahora todos los alumnos de Lorca que estudien en la Universidad Politécnica de Cartagena tarden una hora, que es lo que se tarda de manera habitual para llegar a Cartagena. Además, los cartageneros que estudien en las universidades de Murcia, en la Universidad Católica de San Antonio, también en la UCAM y en la Universidad de Murcia, en la Facultad de la Merced o en la Universidad de Murcia en Espinardo o en la Universidad Católica, contarán con un servicio regular de autobús que les llevará hasta la misma universidad. Tendremos, además, otra línea de nueva creación que nos conectará por primera vez con Mazarrón y con Águilas por la autopista. Por tanto, también nos podremos conectar en tan solo 30 minutos desde Cartagena a Mazarrón y a Águilas, siguiendo la indicación de la autopista. También está prevista la ampliación del número de servicios entre Murcia y Cabo de Palos. Ya saben que los tiempos de crisis, tiempos como los que estamos viviendo en estos momentos, son una oportunidad para potenciar el transporte público, así lo entendemos, y por eso también estamos trabajando en modernizar el servicio y dotar de mucha más calidad a las líneas que tenemos, tanto las urbanas como las interurbanas, para que cada vez tengamos más usuarios. Movibus va a traer muchísimas mejoras para Cartagena. Entre ellas, una de las principales novedades es que los estudiantes de Cartagena van a poder ir a las universidades de Murcia, tanto a la UMO como a la UCAM, de manera directa y hay conexión por primera vez desde Cartagena hasta estas universidades. Hasta ahora no había esa conexión con las universidades. También con el campus de la salud, con el nuevo campus de la salud, donde se establecerá también una parada. En el eje de conexión entre Murcia y Cartagena, que es uno de los ejes de movilidad de mayor tráfico de toda la región de Murcia, es muy importante mejorar el servicio de transporte público para descongestionar el tráfico de turismos, de vehículos privados, pero para ello hay que poner un servicio de calidad en el transporte público para potenciar ese uso del transporte público y que la gente use libremente cada vez más el transporte público frente al vehículo privado. Y es por ello que la línea de transporte público entre Cartagena y Murcia se ha mejorado su servicio, incrementando en 40 expediciones más a la semana esta conexión. Así tendremos hasta 300 expediciones a la semana en la conexión Murcia-Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!